Y ya en Nueva Zelanda también se está viviendo la previa, ¿no? ¿Qué va a suceder cuando llegue Perú a visitar Nueva Zelanda? ¿Y qué va a suceder cuando ellos lleguen hacia Lima? Ahí está. Mira tú que ya en Nueva Zelanda están promocionando el partido con Perú. Miren, en el Westup Stadium será la repesca o repechaje, como lo conocemos nosotros, internacional. Ahí está el equipo, ahí está el arquero que no nos ha dejado con buena sensación porque dijo, yo esperaba esto, que Perú llegue al repechaje porque Perú es facilito. Quiere verse cara a cara con Paolo Guerrero. Ahí está Chris Wood, de 25 años nada más, que es el goleador de esta selección neozelandesa. Wilson Reit, defensor también muy conocido en las ligas europeas. Monty Patterson, delantero también, que ahora se enfrentarán a nuestra bicolor. Además tienen al goleador de las eliminatorias en Oceanía, al goleador. Entonces, así como que tan fácil, fácil, de repente no la tenemos. Pero no imposible, ahí está entonces en el Westpac Estadio, ¿no? Ahí es donde se va a dar el encuentro el 6 de noviembre, como nos lo comentaba aquí Franco Lostanao, ¿no es cierto? 6 de noviembre será el partido allá en Nueva Zelanda y luego el 14 de noviembre aquí en Lima. Esловble, que lo haces. Esluso para decirte. Muy bien.